Estamos iniciando la semana muy bien y de buenas. Y como todos los lunes vamos a informar sobre quién es quién en los precios de alimentos y de combustibles, de modo que el Procurador Federal del Consumidor, el doctor David Aguilar, nos va a poner al tanto de cómo está la situación de los precios. Señor presidente, muy buenos días tenga usted y a todas y todos los presentes un buen inicio de semana. Arrancamos como cada lunes con el quién es quién en los precios de los combustibles y tenemos que al 9 de mayo la mezcla mexicana de petróleo reportó un precio de 74 dólares con 89 centavos por barril. Y en el caso de México los precios promedio de estos combustibles sucedieron de la siguiente manera. En el caso de la gasolina regular fue de 23 pesos con 48 centavos, en el caso de la Premium 25 pesos con 34 centavos, en el caso del diésel 25 pesos con 13 centavos. Como podemos ver, hubo unas pequeñas variaciones, muy pequeñitas, pero a la baja en cuanto a los tres tipos de combustible. Para esta semana solamente tenemos incentivos fiscales, en el caso de la regular 2.1 por ciento, Premium y diésel no contarán con incentivo fiscal. En cuanto a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, del 29 de abril al 5 de mayo nos encontramos con Redco, Chevron y Arco como aquellas marcas a nivel nacional, las franquicias sobre todo como las más caras. Y una vez más tenemos a G500, Total y Orsan como las más baratas, esto es, las aliadas de las consumidoras y los consumidores. Pasemos ahora por el tipo de combustible. En el caso de la regular, en cuanto a los precios más altos, nos encontramos en Mascota, Jalisco, una estación de servicio, servicio Sierra Esmeralda de franquicia Pemex, con el precio por litro promedio de 26 pesos con 99 centavos y 3.62 pesos de ganancia. Pero también tenemos buenas noticias, sobre todo en el caso de la gasolina regular, por la importancia y el volumen en el mercado que esta gasolina tiene y nos encontramos con Gasolinera Olimpia de Veracruz, allá en el puerto de Veracruz, con el precio por litro en 21 pesos con 99 centavos, únicamente 15 centavos de ganancia. Y tenemos varios ejemplos, como muchos casos hay en todo el país, con precios entre los 22 pesos y debajo de los 23 pesos, como en Tamaulipas, Yucatán, Estado de México, Jalisco, Chiapas y Chihuahua. En el caso de la gasolina Premium, nos encontramos nuevamente con Oxo Gas, Gas Nuevo Milenio, en Apodaca, Nuevo León, con el precio por litro en 27 pesos con 99 centavos. Y aquí vale la pena comentar que hemos platicado con Oxo Gas, se han comprometido a hacer una revisión muy importante en cuanto a sus precios. Yo estoy seguro que con esas pláticas vamos a ver mejores precios en todos los combustibles. Entonces, en el caso de Oxo Gas agradecemos mucho la disposición y la apertura que ellos han tenido la semana pasada. Pero además también vale la pena mencionar que ya no tienen en este caso un indicador de ganancia por arriba de los cinco pesos. Como les comentaba, tenemos las instrucciones del señor presidente y vamos a ver los resultados a partir de la próxima semana. Bueno, también tenemos mejores precios en cuanto a la Premium y tenemos a Orsán, nuevamente esta franquicia, en este caso estación de servicio auto en Coatzacoalcos, Veracruz, con el precio por litro de la Premium en 23 pesos con 48 centavos, únicamente 53 centavos de ganancia y un muy buen precio. Al igual que G500 en Mérida, 23.54, Fulgas en Puebla, 23.85, Pemex en Tampico, 23.89 pesos y Gasolinera G en Chiapas a 23 pesos con 94 centavos. Agradecemos el esfuerzo de estas estaciones de servicio para dar mejores precios. Y ahora bien, pasando al diésel, nos encontramos con Gulf, con un precio bastante alto allá en Tulum, Quintana Roo, estación de servicio Las Ramas, con el precio promedio por litro de 27 pesos con 28 centavos, tres pesos con cuatro centavos de ganancia, a diferencia por ejemplo, de G500 Servicio Río a Vía en Atizapán de Zaragoza, aquí cerca en el Estado de México, con solamente 16 centavos de ganancia, ofreció el litro a 23 pesos con 91 centavos y un precio bastante accesible en el mercado, al igual que Pemex, Fulgas y Repsol en Yucatán, Monterrey y Veracruz, respectivamente, con precios por litro de diésel debajo de los 24 pesos para esta ocasión. Ahora presentamos en el tema de las verificaciones en el periodo del 3 al 9 de mayo del 2024, denuncias atendidas fueron 234, realizamos 333 verificaciones y o visitas de constatación, una gasolinera en este caso se negó a ser verificada en el estado de Tamaulipas y nos encontramos con dos gasolineras con irregularidades al dar litros de alitro, una en Jalisco y una en Nuevo León. Pasamos ahora a quién es quién en los precios del gas LP, donde hemos tenido un gran apoyo por parte de las empresas, hay que mencionarlo, y esta semana tenemos que en el caso del mercado internacional el kilogramo de gas LP al 8 de mayo se dio en 20 pesos con 42 centavos. Frente al mercado nacional el precio promedio que encontramos en ese mismo día fue de 19 pesos con tres centavos por kilo. En el caso del gas por litro, el estacionario, en el mercado internacional el litro estuvo a 11 pesos con siete centavos y en el mercado nacional a 10 pesos con 27 centavos. En cuanto a las verificaciones dentro del esquema de precios máximos implementado en las 220 regiones determinadas por la CRE, de las 865 visitas y verificaciones realizadas en todos los casos, como les comentaba, se cumplió en cuanto a este esquema de precios ofrecidos y estos fueron los correctos o inclusive estuvieron por debajo del precio máximo en su respectiva región. En el caso del gas estacionario, el que se vende por litro, un ejemplo es Gaslux, allá en la capital del estado de Zacatecas, que ofreció el litro en 10 pesos con 53 centavos, 83 centavos de su precio máximo en esa región. Al igual que en otros lugares como Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Ahora, en el caso del gas vendido en cilindros, bueno, por kilo en cilindros, nos encontramos nuevamente a Auregas, ahí en Morelos, Zacatecas, ahí en el estado de Zacatecas, que suelen dar muy buenos precios, a 19.50 el kilo de gas, unos 55 pesos por debajo de su máximo y un buen caso para los consumidores en ese estado. Tuvimos casos también en Guerrero, en Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua y Puebla, con casos similares, donde no solamente el precio está al costo de lo que está establecido por la CRE, sino que son casos donde están por debajo de ese precio máximo. Ya específicamente en el caso de las verificaciones, en el periodo del 4 al 10 de mayo obtuvimos como resultado dos infracciones de estas 865 verificaciones que se realizaron, se inmovilizaron un vehículo y cinco cilindros dentro de los 20 lotes de cilindros que se verificaron. Y ahora pasamos a la canasta básica. En este caso tenemos nuevamente precios estables, aún manteniéndose por una semana más, no solamente, como lo hemos reiterado ya semana tras semana, sobre todo desde que arrancó este año con precios por debajo de los mil 39 pesos, sino que tenemos muchos, muchísimos casos más a lo largo y ancho del país con precios bastante accesibles. En su mayoría, me atrevo a decir que entre el 90 a 95 por ciento de los casos que monitoreamos están por debajo de los mil pesos. Y, por ejemplo, para esta semana reportamos el precio de la canasta en 812 pesos con siete centavos a nivel nacional. Veamos, por ejemplo, ahora en el caso de la zona centro, nos encontramos con Walmart Express en Río Churubusco, aquí en la Alcaldía Benito Juárez, con la canasta en mil dos pesos con 96 centavos. Sin embargo, encontramos también en Cuernavaca, Morelos, en la sucursal Flores Magón de Chedragui, esta misma canasta en 744 pesos con 70 centavos. Aquí vale la pena resaltar el esfuerzo que está haciendo Chedragui, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero en el caso de Toluca y León, con precios de 766 pesos con 80 centavos, 773 pesos respectivamente, y también Bodega Orrerá en Tlaxcala y la central de abastos en la Ciudad de México, que hace esfuerzos reiterados con precios que generalmente se mantienen estables y por debajo de los mil pesos. En el caso de la zona norte, centro norte, nos encontramos con la sucursal Manuela Acuña de Walmart Express en Guadalajara, Jalisco, con la canasta en mil 11 pesos con 90 centavos. Y también nos encontramos con Bodega Orrerá, sucursal Arboledas en Guadalajara, Jalisco, con el precio más bajo que encontramos la semana pasada, 708 pesos por canasta, Soriana, en Zacatecas y Culiacán y Fresco de la Comer. También muchas gracias por ese esfuerzo en este caso particular de Fresco de la Comer. Poco a poco hemos visto que va apareciendo, en este caso estuvo, en el caso de la capital de San Luis Potosí, en 825 pesos con 60 centavos. En la zona norte, del 29 de abril al 3 de mayo, en este periodo, nos encontramos nuevamente con Smart, otra tienda de autoservicio, sucursal Fuentes Mares en la capital de Chihuahua, con 991 pesos con 18 centavos, como les comentaba, por debajo de los mil pesos, al igual que Casa Ley y la central de abastos de Monterrey, con precios que están también por debajo de los mil pesos. Y nos encontramos allí mismo en la capital de Chihuahua, pero ahora un Walmart, también sucursal Fuentes Mares, con la canasta en 761 pesos con 50 centavos. Son buenos precios, sobre todo en ese estado y además en esa región. Recordemos que la zona norte, además de que suele haber un poquito más de competencia, también los centros de distribución, pero también las sucursales suelen estar juntas o muy cercanos dentro del mismo municipio o ciudad. Entonces, la competencia también hace que los precios estén siendo favorables para los consumidores. Finalmente, en la zona sur, en este mismo periodo, nuevamente, como les mencionaba, Chedragui, en Cancún, Quintana Roo, 978 pesos con 10 centavos, insisto, por debajo de los mil pesos. Y Bodega Horrera, en la sucursal Ciudad Industrial, en Centro Tabasco, en 737 pesos con 50 centavos. Volvemos a hacer la mención, también tenemos nuevamente a Chedragui y Soriana, como en muchos casos en el país, con precios por debajo, inclusive de los 800 pesos. Por ello es todo. Muchísimas gracias.